Muchas personas me dicen Tienes que estudiar para que el día de mañana tenga su mejor trabajo Debemos estar así, sentados, sin poder mirarnos casi Escuchando todo lo que nos contáis sin saber muchas veces para qué Me dicen que debo sacrificarme para conseguir mejores notas Como si fuera una competición Una competición, una competición, una competición Toma, seis ¿Qué tal? No tengo que mirar Plano, trece A Concipro Vale, prevenidos Acción Mario, convénceme, ¿por qué debo estudiar? Pilar, ¿cómo es la educación en la que crees? Magdalena, ¿cómo enseñas tú? Que para qué sirve estudiar Bueno, el trabajo no debería de ser lo único Sirve para que seas una persona crítica Para que seas consciente de tu valía De tus capacidades De tus responsabilidades Y de tus derechos Para mí, la educación debe tirar los muros de los colegios abajo Debe mostrar que el mundo está interconectado Debe hacer que el alumnado se pregunte cómo mejorarlo y actúe en consonancia Intento que mis estudiantes cooperen entre sí para aprender Que no compitan entre ellos por las notas De una manera lúdica, participativa Que se sientan protagonistas de su proceso de formación Para que aprendas que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos Y deberíamos tener las mismas oportunidades Intento que las estudiantes y los estudiantes tomen conciencia De que lo que hacemos en una parte del mundo en el que vivimos Tiene repercusiones a miles de kilómetros No veo una educación sin la implicación de las familias De las AMPAs La dirección de los colegios Y eso ya se está dando en muchos lugares del mundo Es un reto Hay momentos que son muy motivadores Como cuando te encuentras con otros profes de aquí O de otras partes del mundo Para trabajar y compartir experiencias Estudiar te sirve para que puedas transformar el mundo Hacer lo mejor para ti, para tus hijos e hijas A pesar de la falta de tiempo De la falta de recursos Yo me siento protagonista de ese cambio Hacia un mundo más justo y sostenible Y creo que mis alumnas y alumnos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!